muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde quiera que estén viendo este vídeo primero que todo agradecerles ayer llegamos al primer objetivo dentro del canal y era sobrepasar los mil suscriptores para empezar a hacer ya los vídeos en vivo aunque este proceso se demora unas semanas pero ya logramos esa parte ya va a ser mucho más fácil dirigirme a ustedes bueno hoy les traigo una receta deliciosa para desayunar un fin de semana o para una tarde para finalizar una tarde y es una ensalada de frutas al estilo colombiano entonces para esto voy a necesitar los siguientes ingredientes ustedes pueden recurrir a toda la variedad de frutas que hay en especial es nuestro país de verdad que tiene una variedad de frutas indescriptible entonces no podría decirles exactamente qué fruta ponerle pero les voy a decir yo cuál les voy a usar que tengo disponibles en este momento entonces primero que todo voy a preparar lo que es la con que voy a como a servir mi ensalada voy a utilizar una lata de crema de leche la voy a poner acá completa ya estaba la había dejado dentro de la nevera para que se ponga fría porque es mucho más rica fría la voy a sacar aquí y le voy a adicionar yo no costumbro colocarle lechera ni nada de esto porque yo creo que es suficiente el azúcar que tiene la fruta para adicionarle más pero si le voy a colocar a esta cremita un sobrecito del azúcar esta que es que es whole ear que es cero calorías ok y esta base de stevia entonces esa es la que le voy a colocar preparen siempre primero esto van a mezclar bien y la ponen en la nevera la mía de verdad que esta bien fría esta esta consistente no esta liquida entonces no la voy a colocar más en la nevera bueno ahí se va a quedar así ya mezcladita bien mezcladita la ponen a un ladito y vamos a empezar entonces la mezcla de las frutas entonces que tengo yo para colocarle a mi ensalada al día de hoy tengo papaya voy a colocarla acá tengo una porción de piña nosotros somos solamente tres en casa tengo manzana tengo unas fresitas ya no tenía muchas tengo blueberries tengo bananas y esta es todas las frutas que voy a utilizar el día de hoy entonces ahora vamos a mezclarla le pueden ya les dije le pueden colocar de todo todo lo que quieran le pueden colocar incluso lo que es la el kiwi en rodajitas o picado pero mucho mejor la presentación si lo colocan en rodajas gruesitas mezclamos bien le voy a colocar un limoncito para evitar la oxidación de algunas de las frutas y le repito es suficiente la azúcar de las frutas como para ponerle más dulce solamente lo que lleva la crema ok ahora les voy a decir como la vamos a hacer porque es de aquí donde viene el truco aquí no tengo un producto que es la cuajada que es cuajada que es como blandito pero no se desmorona sin embargo voy a utilizar queso de otro que también lo utilizamos para las ensaladas entonces vamos a servirla de esta forma vamos a ir colocando un poquito de crema para que la parte de abajo no se me quede sin sabor verdad y coloco otro poquito esta sería una proporción suficiente creo yo para una persona que le voy a colocar retiro esto de acá ahora viene lo interesante de la preparación lo que tu le coloques encima que le voy a colocar yo le voy a colocar zanahoria rallada un toque queso rallado el contraste del dulce con la sal es increíble no se alcanzan a imaginar el sabor que toma un poquito de almendra hay otras personas que le ponen granola hay otras personas que le ponen cereal sal a su gusto pedacitos de coco un poco rallado y hay otras personas hay en algunos sitios que nos la venden ahí en Colombia con helado o sin helado yo la voy a hacer sin helado ahora le voy a colocar más crema no todo el mundo le gusta la ensalada de frutas lavada en algún producto verdad o en salsa el sabor típico de la fruta el sabor típico de la que de la ensalada de la fruta entonces ahora lo que vamos a hacer ahora viene una algo que me gusta a mi colocarle a las ensaladas un momento y es un poquito de semillas de chía ensalada de frutas y para la decoración entonces le colocas una coronita de y así queda nuestra ensalada colombiana ya no tiene sino que mezclar todo y disfrutar de los sabores de la fruta porque la idea de la ensalada de frutas no es la crema que le pones sino el sabor de cada fruta que lleva eh incluido espero que haya sido de su total agrado esta receta fácil super sencilla y de verdad que tiene bastantes calorías porque es fruta aunque es fruta tiene muchas calorías les deseo un excelente día un excelente sábado gracias gracias por haber haberme apoyado y haberme hecho llegar a mi primer milagro dentro del esta dentro de este deseo de querer crecer dentro de mi canal y aportándole siempre a ustedes cosas positivas recetas fáciles para cocinar aprendiendo un poquito de maquillaje y ya viene pronto un videito de mi restauración de muebles ok entonces les deseo un excelente día y que se la caiga volúmena salón y al quesito ¡Gracias por ver!